En el Congreso de Colombia seguro pasó algo muy bueno, porque vean este video del congresista Miguel Polo Polo. Ganando, vamos ganando. Con Valencia de Chepota, no. ¿Será que logró sacar adelante una ley que le da más dignidad a los pueblos afro que él debería representar? No, eso debe ser que la aprobaron alguna proposición para denunciar un hecho grave de corrupción. Nah, obviamente, nah. El congresista está celebrando la muerte y es que la Cámara de Representantes tumbó el proyecto que prohibía las corridas de toros y el congresista lo está celebrando como si fuera pues una gran victoria. Además, teniendo el descaro de comparar esta situación con el aborto. Congresista, todos los años que el aborto fue un delito en Colombia no evitaron que miles de mujeres abortaran y que miles murieran abortando. Mientras que cuando se prohibieron las corridas de toros en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, no se masacró a ni un solo toro para entretenimiento de gente como usted. Bueno, y un dato relevante e indignante para cerrar este video. Esta ley se cayó únicamente por tres votos. Y escuchen esto. Siete representantes a la Cámara del Pacto Histórico. Los que tienen en pantalla no estaban en el debate y luego no votaron. Yo sí me pregunto así para qué sirven tener mayorías si los únicos dos días que tienen que ir al Congreso no van.